En la lección de inglés de hoy, estudiaremos la diferencia entre I wish, if only y I hope, tres frases que se usan para expresar deseos. Los estudiantes de inglés las confunden a menudo porque estas expresiones no tienen el mismo funcionamiento que en español. Lo bueno, que esta lección será bien entretenida porque usaremos películas y series para aprender. Mira el video hasta el final porque haremos algunos ejercicios para que pongas a prueba lo aprendido. ¿Listos a aprender inglés? I wish, if only y I hope son frases que usamos al comienzo de una oración para expresar algo que deseamos o querríamos o nos gustaría. Sin embargo, tienen usos específicos y reglas para usarse y esto es lo que estudiaremos. En general, usaremos I wish e if only para expresar deseos de cosas improbables. Por eso, las traduciremos a expresiones como ojalá, desearía que o me gustaría que. I hope, en cambio, se usa para expresar deseos sobre cosas probables que pueden ocurrir. Por eso, traducimos I hope por espero que. Veamos cada caso con más profundidad. El verbo wish significa desear. Sin embargo, su uso más usual es para expresar regrets, cosas que lamentamos o de las cuales nos arrepentimos. Podemos referirnos a situaciones presentes pero poco probables de cambio o a situaciones pasadas que, claro, son imposibles de cambiar. La clave es que usamos I wish para cosas que no pueden cambiarse o que es muy poco probable que cambien. Traducimos I wish a ojalá, desearía o me gustaría. If only se usa en el mismo sentido que I wish, pero es más enfático y demuestra que lo lamentamos más profundamente. Hay muchas situaciones del presente que nos gustaría cambiar, pero que es improbable que cambien. Por ejemplo, I live in a very small apartment. Querría que esta situación cambie, así que puedo usar I wish. I wish I lived in a bigger apartment. Podríamos usar if only para darle más énfasis. If only I lived in a bigger apartment. Si queremos hablar de nuestros deseos de cambiar situaciones presentes pero improbables de cambio, usamos I wish, if only, seguido del verbo en pasado simple, simple past. Es decir, usamos I wish, if only, más simple past para hablar de present regrets. ¿Otros ejemplos? I work a lot, I wish I worked less. He works very little, I wish he worked more. You live very far away, I wish you didn't live so far away. I don't have a bet, if only I had a dog. Ok, we're missing one! Who are we missing? Oh, Mike Wazowski. Thanks, Joe! Good luck finishing your crossword puzzle. Sorry, Michael, I didn't see you. That's okay. When I was on the bus, I found a nickel. I wish I had pockets. Recuerda que nuestro método para que aprendas inglés es muy fácil. Usamos tus series, películas y canciones preferidas para ver cómo los hablantes nativos usan el inglés todos los días y en la vida real. Y además nos divertimos mucho mientras aprendemos. Tenemos muchas más lecciones en nuestro canal y subimos nuevos videos cada semana. No olvides suscribirte y darle click al icono de la campana para no perderte las novedades. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso fue increíble! Usamos I wish if only más could para expresar que lamentamos no poder hacer algo en el presente. Usamos could porque es el pasado de can. Si tienes dudas sobre can y could, puedes echarle un vistazo a nuestra lección sobre modal verbs. Veamos algunos ejemplos. I love my job, my guy and my kid, but I wish I could go. Well, if you're both staying, remember the rules. Conrad, no playing ball in the house, no fighting, no answering the phone, city morgue. Mommy, can't I have some rules? No chewing tobacco. Thanks, Mom. You have my word. And absolutely no one sets foot in the living room or else. Or else what? You're going to do what Larry said and send me to military school? Maybe if you just behave, I wouldn't have to consider military school. I wish I could trust you. I wish I had a different mom. Well, sometimes I wish the same thing. Además de lamentarnos, podemos usar I wish if only más would para expresar el deseo de que una situación actual cambie. Recuerda, si usamos I wish es porque aunque la situación puede cambiar, lo vemos como poco probable. Usamos I wish más would particularmente en tres casos para referirnos a la conducta de otra persona que nos molesta y que queremos que cambie, como en Para quejarnos de situaciones como en Y también para referirnos al tiempo como en Y también para referirnos al tiempo como en Hasta aquí todas las cosas que podemos desear respecto de situaciones presentes. Pero recuerda que también podemos lamentarnos por situaciones pasadas que, claro, ya no pueden cambiarse. En este caso, usamos I wish, seguido del tiempo verbal pasado perfecto, past perfect. Es decir, usamos I wish, if only, más past perfect para hablar de past regrets. Fíjate, I didn't take that job, I wish I had taken it, I failed my exam, I wish I had studied more, if only I had bought that computer, but I didn't buy it. Nuestro método es a la vez entretenido y útil. Como nos cuenta Luis, que encuentra muy bueno que los videos estén subtitulados a la vez en inglés y en español. No olvides suscribirte y darle click al icono de la campana para no perderte las nuevas lecciones. Usamos I hope también para expresar deseos. Sin embargo, cuando decimos I hope, es porque creemos que es probable que lo que deseamos ocurra. Por eso la traducción es espero que. Para deseos probables, para el presente o para el futuro, usamos I hope, seguido del tiempo verbal presente simple, simple present. Ejemplos, I hope you are fine, I hope he gets that job. Verás que a veces aparece that después de I hope. Cualquiera de las dos opciones es posible. I hope that you are fine o simplemente I hope you are fine. You must all go to Brighton. That is the place to get husbands. I hope you have half my good luck, Lydia. I hope you win, Leela. Thanks, Fry. It's nice to have the support of viewers like you. I'm the star of the show. Shh. Aunque lo más común es usar el simple present, también podemos usar otros tiempos verbales con I hope cuando expresamos un deseo para el futuro. Fíjate. I hope you're coming tonight. Present continues. I hope that she'll come to the party tomorrow. Future simple. Y con el modal verb can, I hope you can come to my wedding party. Atención, comparemos estos dos casos. I hope you are fine y I wish you were fine. En el primer caso, I hope you are fine, expresamos un deseo probable en una situación presente. Espero estés bien. En el segundo caso, es improbable que la otra persona esté bien. Por eso usamos I wish para expresar nuestro deseo. Ojalá estuvieras bien, pero no lo estás. Fíjate que después de I wish usamos el simple past. ¿Otros casos similares? I hope I get the job. I wish I got the job. I hope my team wins tomorrow. I wish my team won tomorrow. Entonces, un hablante nativo de inglés sabe si encuentras probable o improbable que se cumpla un deseo por el uso de I wish o I hope. Es por esto que es tan importante distinguirlos. A veces encontrarás que después de I hope sigue un verbo en pasado. Esto es porque podemos esperar algo de una situación pasada, pero solo si aún no conocemos el resultado. Por ejemplo, I hope she passed the exam. En estos casos, no nos lamentamos por una situación pasada como con I wish, porque aún no conocemos el resultado de la situación y tenemos esperanzas de que salga como lo deseamos. Otros ejemplos, I hope Amanda found her keys. I hope John didn't get lost. I have to go open my flower stand before the falafel guy takes my spot. But it was great to meet you. See you later, crab cakes. Dr. Zoidberg, she's great! She's the best thing that ever happened to me. We had a wonderful night of lovemaking in my dumpster. I hope she used protection. Podemos usar I wish y I hope seguido del infinitivo de un verbo. En el caso de I wish, es una manera más formal de decir want to, quiero hacer algo. Por ejemplo, I wish to see the manager es una manera más formal de decir I want to see the manager. Otros ejemplos, I wish to go now. En el caso de I hope, lo usamos cuando el sujeto de la oración es la persona que hará la acción. Por ejemplo, I hope that I pass the exam es lo mismo que I hope to pass the exam. Anímate y déjanos un comentario con esa duda de inglés que te repiquetea en la cabeza. La tendremos en cuenta para futuras lecciones. ¿Seguro has oído a alguien desear otra persona suerte o una feliz Navidad? En estos casos, usamos I wish más una construcción sustantiva. Fíjate. I wish you luck. I wish you a Merry Christmas. En realidad, como son deseos que pueden cumplirse, también podemos usar I hope, pero seguido de un verbo. Por ejemplo, I wish you a Merry Christmas quiere decir I hope you have a Merry Christmas. I wish you a nice day quiere decir I hope you have a nice day. I wish you a quick recovery quiere decir I hope you recover soon. Puedes usar cualquiera de las dos formas. Monsters University, anybody getting off? Well, everyone, I don't mean to get emotional, but everything in my life has led to this moment. Let it not be just the beginning of my dream, but the beginning of all of our dreams. Gladys, promise me you'll keep auditioning. Marie, Mr. Wright is out there somewhere. Phil, keep using the ointment until that thing goes away. I wish you all the best. Thank you all so much. I'm welling up with tears. Now get off. Ahora sí, pon a prueba lo aprendido. ¿Cuál es la opción correcta? I wish I had a better job. I wish you good luck. I hope you have a nice day. I hope you have a nice day. I hope you can come tonight. Espero que te haya servido esta lección. Recuerda que puedes seguir practicando tu inglés con nuestras otras lecciones. Tenemos muchas más para ti. Para no perderte ni uno de los nuevos videos, dale click al botón de suscripción y al ícono de la campana. Y si quieres que tus amigos también aprendan, entonces comparte esta lección, dando click al botón de compartir debajo. Bien, a hablar inglés. Hasta la próxima.